Hola, ¿cómo están? Muy bien, estamos súper mega felices, contentos de volver, de estar aquí con ustedes día a día entregando algo maravilloso como son las reacciones, cosas que nos hacen vibrar y nos hacen sentir bien, quizás si están estresados, si están angustiados esas cargas hay que dejarlas a un lado y vamos a ver un video súper especial, ¿de quién, Lucy? Bueno, vamos a ver un video de Cantinflas, que creo que va a estar súper interesante, ¿cierto? Bueno, así es, usted sabe que lo de Cantinflas, todo es prometedor Bueno, pues Mírala, ahí está el forastero maldoso Vamos a empezar el jefe Buen días, mister Buen días, mi amigo ¿De dónde viene tan temprano? Pues fuimos a la iglesia a oír misa ¿Qué le sirvo? Pues vamos a echarnos la primera para que nos libre Dios de los malos enemigos Sirvan una cervecita bien fría ¿Con espuma aparte? Ahora me la pone arriba ¡Ay! Es que con el fuego aparte ¡Ay, mami! Creo que ahí le hablan ¿A mí? Pero si yo no soy forastero Pero hombre, sí, ¿o no? ¡Salga o lo saco! ¡Hijo de Bacamuchi! ¿Hijo de qué, dijo? Pues no oí muy bien Pero ya la tenés que entrarán que es muy peligroso Mejor no salga Pues es lo que yo quisiera, pero me extraña mucho Porque a usted le consta que éramos muy amigos Nos simpatizamos desde un momento Y ahora viene a provocarme, no hay derecho y tan temprano Si ve los amigos ¡Fuerastero! ¿Qué se me hace que usted me lo cuchillo? ¿Yo? Pero si yo lo alfiler Usted no me dijo nada Usted me dijo que tenía buen carácter Y ya me sé Ahora que a lo mejor son nervios Con alguna explicación o algo se arregla Porque Pues no, no, no No veo porque ahora Si hay algo que salga usted ¡Salga usted! ¡Qué miedo le tengo! ¡Qué miedo le tengo! ¿Por qué? Como cuando tienes miedo O sea, bendíquese Como cuando estamos metidos en problemas Y... Y no sabes para dónde es Quieres que la tierra se abra en ese momento ¡Qué extraño! Uy, no ¡Vamos! ¿Qué pasa con ti? Ahora sí se mandó Ahora sí Ya se comenzó a meter con la familia Ah, bueno ¿Listas, muchachos? Y ese chalequito tan chiquitico Ay, no sé Un parche con su chalequito No lo había visto Ya lo vio Aquí estoy, Frank No te tengo miedo Pues siempre he escuchado Que antes hacían eso, ¿no? Los duelos Que primero se ponían frente a frente Y después daban la espalda Y yo no sé cuántos pasos Y volteaban y ¡pum! El que murió Pues... Sí Yo creo que eso Duelos ha muerto Y eso te lo vamos a hacer Con los mexicanos Que me quieren quitar a Lucy ¿Ey, sí? Un poco Un par de maravill Eso como quieren quitar a Lucy Y vea Ay, hueco, lucha Mira Mira, eso Ay, ay Ay Parece Kiko preparándose Con un tipo que salga A enfrentarlo a uno con un alma Y haciendo esos pasitos Yo corro ¿Por qué? No, por favor Es que es un berraco Un reto de eso Y después que salga Y más Hace todos esos movimientos Y para yo salir corriendo Ya saben Yo no les voy a correr a ustedes Mira, Frank Te traigo de Santiago, Frank Te traigo de Santiago Ay, ay Ole Frank ¿Estás nervioso? ¿Estás controlando, Frank? ¿Quieres ir? Y tiene los... Las varitas... Las varitas cruzadas Por ahí No me encuentras No me encuentras Mira, te canto Pa' que no hagas blanco Te canto, te canto Ay, sí El corazón lo tengo a acelerar Y no sé por qué ¿En serio? De saber quién es el que va ¿No? ¿Ya viste esa escena? No ¿Tú? ¿Tú? Mira Parece de esos Que... Lo de los tor... Ah, parece torero Como... Sí me parece torero Como que... Le falta la... ¿Cómo se llama? El... Trapito ese Ajá Te va a agarrar la mano El chango, Frank No quieras Muy rápido Aquí me tienes Mira Pero no me encuentras Frank Se le va a lo diablo Pazón Se le va a lo... Frank Frankito Si quieres lo dejamos Pa' mañana Pa' que veas Que no soy recoroso Te invito una cerveza Y tú pagas Esa la invita Cuando se la paga Frank Pido paz Pa' levantarme Los pantalones Dame time No me gusta Que me agarren Con los pantalones Caídos ¿Me oyes? No seas ventajoso ¿Can you hear me? Ay Cobarde ¿Si o qué? Ay Pinta ¿Cómo la viste, Frank? Ay Fácil Y con los pantalones Si yo no los pantalones ¿Cómo me sobré usted? Sobre los pantalones Ándale Las manos en alto No te van arriba Que soy de cadera caída Ahora Cálele pancherite Cálele pancherite Vámonos Vámonos Díganle ¿Qué esperas? Cálele Ventajosos ¿Qué esperas? Vamos Le iban a hacer cabillas Ay Dios Claro La iglesia Me metí a la cantina Tomaron un ice cream soda Y entonces Sabe yo Pues Como quien dice Aquí Tranquilito ¿Verdad? Pues ya tiene menos pecados Y resulta Fuera de la osa Comiendo 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 ¿Qué esperas? No te voy a hacer cabillas Que ya de plano ya estamos muy bien Tranquilo como le dijo a usted Hasta que de plano pues ya Eche un grito a este individuo que Pues se mete con la familia porque a todos les consta No es cierto Si me dio una familia Estoy explicando que yo te la autoridad ¿Sabe usted lo que me dijo? ¿Qué su madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de negro? Ya sé macho hombre ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? Este es aguacate y me lo embarro en mis teleras ¿Verdad? ¿No salió yo para que se conociera? Para que no viera que soy uno de sus kawaiis Con que no me les ha dado Porque es muy espantadizo Salí yo y me lo comienzo a pastorear A pastorear así no me ha comido que la hija ¿Pastorear? ¿Ey? ¿Ey? ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no? ¿Vamos a hacer fe? ¿Por qué no? ¿Eso volteó? ¿Cómo es que lo pastorea? ¿Cómo se llama? ¿Ey? 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 Ay no bueno No me gusta el peito pues Yo soy tranquilo porque no es cierto El deseo es que es hombre ¿Por qué? Sí, es verdad ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De ahí? Entonces sabe usted Mi sheriff De que yo lo comienzo así Nomás Nomás Diciéndole acá estoy Acá estoy ¿Para qué? ¿Para qué? A ver si se llevaba Pues si se llevó Entonces todavía me tira Le doy dos dedos de ventaja Y es que muy rápido Lo endivido mi sheriff Así fue ¡Pum! ¡Fuega! ¡Qué traes! ¡Y entras! Y vámonos Y entonces todavía Estos traidores ¿A usted? Es que también cajas la boca No, 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 no Este, me quieren darme a salirle Por detrás Y me van a darme a salirle Me van a darme a salirle Por detrás Así fue Mire usted tan chiquita Sin experiencia Y agarrar estos grandotes ¿Pues qué no les da vergüenza? Pues estos son pájaros de cuenta Desde así mucho tiempo Querido yo agarrarlos Con las manos en la masa Ah, pues que también tienen tortillería Lo que tienen son muchos cuentos pendientes Pues órganos mi sheriff ¿Pues qué está esperando? Ven, encierran los contó de esposas Ah, los va a meter con esposas Pa' dentro Eso sí me gusta Pa' que sufran ¡Let's go! No, 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 no ¿Me vas a encerrar a ti también? No, me hizo llorar Mucho, Ferencio Mucho Mire usted no hay derecho En este pueblo No ganó uno pa' sombreros Mire cómo me dejaron este Nos explico, Ferencio Veré que al ayuntamiento Le regaló una docena de sombreros Como pago para su servicio Que era justo Mire nomás, hombre Bueno, con permiso, mi sheriff Ahorita me voy Porque tengo que pasar por mi tipaje Recoger a mis primos Los Sánchez Porque mañana salimos A ver si encontramos La mina de la veladora Que se vaya bien, Ferencio Ojalá que encuentres a la mina Y ten cuidado No, ten cuidado Goodbye, mi sheriff Adiós No, no, no Qué bacano, hombre No Él estaba quieto Como él dijo Él venía de orar De rezar De descargar Todos esos males Que llevaba encima Y quería pues Tomarse algo Para relajarse Y llegan estos A buscarle pleno Pero es que también Lo verdadero es que uno Venga de la iglesia Y llega a tomar cerveza Pues también Qué pecado No, no, pues Para él es una forma De relajarse Porque ya tenga Menos pecados Yo creo que parte De los pecados Había abotejado la iglesia Claro Sí Pero si te acuerdas Esa película Tiene que ver con la película Que ya vimos Con parte de la película Que vimos De la Del curso De la De la frontera De la frontera ¿Es la misma? Yo creo que es la misma película Sí Yo creo que es la misma película Pero eso fue antes O después De pronto pudo haber sido antes ¿No? Sí Porque él dice Que va a coger su Como sus morrales Su equipaje Como para irse De pronto De pronto sí puedo haber sido antes Tú veías verla Está genial Está buenísimo El tomo Buenísimo Está genial esta escena Me encantó Como él dice Y es que Yo le hice aquí Yo le hice acá Para ver si se van Y dice Oh, pues Ya saben ustedes Le amo Y le quisieron hacer gavir Y no pudieron Ya saben ustedes Esa es la que vamos a hacer El que sigue diciendo Que me va a quitar a Lucía Sí No le hagan caso Que él está muerta No, amor Es que tú no te puedes Ir por allá ¿Cómo vas a creer? Que yo me voy a quedar quieto No, esto es algo Pero será con marchete Porque pistola tú ¿De dónde? Yo no tengo pistola Yo no tengo pistola ¿No es cierto que no? Ay, no jodas Bueno, bueno, bueno Ya estuvo bueno Bueno, muchachos Bueno, un saludo Para todos ustedes Gracias por estar ahí Por estar con nosotros Por apoyarnos ¿Era policía? ¿No? Esta película Ah, pero el traguito Sí, era policía Sí, pero no alcanzo a tomar Bueno Ana, todos Espero les haya encantado Esta escena A la cual reaccionamos Y si quieren Que reaccionemos A la película completa Por favor Escribannos aquí abajo Y a ver qué tal ¿Cuántas manitos arriba? Para reaccionar A la película completa Con 200 me gustas Reaccionamos a la película Vaya, vamos Bueno Espero les haya encantado Y chao Hasta la próxima